Música Capitana Marvel es una película impresionante y que no solamente representa a esa heroína que todas queremos ser sino que demuestra una vez más que así somos las mujeres del mundo Sin duda me encantó y ahora quiero ser una super hero creo que me identifico con ella por lo fuerte que es y ella ahora es mi ídola La forma como me identifico con Capitana Marvel es esa fuerza interna que está en mí que sale en los momentos en los que más falta hace Porque es una mujer justiciera y siento que yo soy una mujer que siempre busca la justicia y hacer el bien y la sala 4D me encantó vivir esa experiencia con todos estos efectos especiales y la verdad es que la pasé súper Es increíble porque sientes todos los efectos a la perfección sientes el movimiento en un momento sientes que realmente estás volando con ella y que estás venciendo todos esos obstáculos que hay ahí Nosotras que somos madres que queremos entregarles a nuestras tijas alas para volar que mejor metáfora que ver la Capitana Marvel en 4DX o sea tú sientes todo, vuela Me encantó ver hoy la sala llena me encantó ver el movimiento que hay en el cine Yo me siento muy afortunada de ser parte de Cine Exclusivo Yo no hago cola, yo siempre tengo una buena atención, rápida es lo máximo, de verdad que sí Mujeres, yo creo que definitivamente nosotras somos las que vamos a cambiar el mundo y las que hemos estado a lo largo de todo este tiempo pues demostrando que sí podemos vengan a disfrutar Capitana Marvel vengan a disfrutar cada película que se hace aquí en Cinex porque definitivamente hay que apoyar lo nuestro y hay que apoyar ese talento venezolano Creo que es uno de los regalos más bellos que hemos recibido a través del Día de la Mujer creo que se van a identificar todas porque sinceramente aquí no hay, no existe ninguna otra mujer que vive en Venezuela y que no se va a identificar con el personaje Así que Cinex, muchas gracias por la invitación gracias por tomarme en cuenta para este proyecto maravilloso, me encantó y formaré parte una y mil veces de esta y muchas más que se presenten Si eres mujer o si eres hombre también no importa pero especialmente en este mes de la mujer tienes que ver todas las películas que están en Cinex Vengan a distraer la mente a Cinex Gracias por ver el video Gracias Gracias